La verdad es que cuando salió Dime quién soy, a mí me hizo una enorme ilusión que no solamente saliera en papel, sino que saliera también en versión digital, es decir, que se pudiera comprar a través de la red, de internet, y al mismo tiempo que también quien tenga el iPhone se lo pudieran bajar para su teléfono. Bueno, me pareció fascinante cuando me lo contaron en la editorial que iban a hacer ese triple lanzamiento. El futuro ya está aquí, el futuro es el presente, las nuevas tecnologías están aquí, y yo creo que lo que van a hacer es ampliar el número de lectores. Otra cosa es que haya que ordenar el tráfico. Yo siempre digo que internet es maravilloso, pero que hay que ordenar el tráfico en internet, es decir, y que aquí nos encontramos con un problema, que es el de la piratería. Y esa cultura del gratis total es algo que hay que desechar en nuestro país, porque supone una falta absoluta de respeto hacia el trabajo de quienes han creado una novela, o quienes han compuesto música, una partitura, o quienes han hecho una película. El contacto con el papel es un contacto absolutamente emocionante. Es muy cómodo el libro digital. Te vas de viaje y de repente te puedes llevar 200 libros, lo cual es absurdo, porque si te vas tres días a pasar un fin de semana no necesitas 200 libros, y te vas de vacaciones un mes tampoco te lees 200 libros. Pero vivimos en una sociedad en la que queremos todo y queremos como muchas cosas al mismo tiempo, por si acaso nos apetece. Tenemos que tener mil canales de televisión, un aparatito donde podamos tener toda la biblioteca más extensa que uno pueda imaginar. No es necesario, está bien que podamos disponer de ello, pero eso no significa que al final los lectores, los que de verdad amamos leer, no necesitemos el contacto con el libro. Yo creo que el libro de papel no va a desaparecer nunca. Y eso no significa, yo tengo un libro electrónico, y claro que lo utilizo, y además es muy cómodo, es muy cómodo para trabajar, es muy cómodo para viajar, pero leer, yo creo que leer es otra cosa. Pues mi próxima novela la empecé a escribir el 7 de enero. Creo que fue el 7 o el 8 de enero. No, yo creo que fue el 7, sí. Le mandé un mensaje a mi editor, a David Trías, diciéndole que en ese momento estaba comenzando la nueva novela. Es una novela sobre la que llevaba mucho tiempo pensando, dándole vueltas, y es una novela que es otro salto hacia adelante. O sea, yo estoy muy contenta de mí quien soy, me parece que es una novela de verdad espléndida. Y para mí fue eso, un punto ya aparte respecto a las anteriores, fue crecer como una novelista, y creo que en esta novela en la que me he embarcado voy a crecer un poquito más. Es una novela más complicada, es una novela que me está resultando en algunos momentos difíciles, de desesperante, pero en la que tengo muchísima ilusión, en la que espero sorprender a los lectores, espero sorprenderles para bien, espero que una vez más se produzca ese flechazo que se produce entre los lectores y mis libros.